Lejos de ser un prototipo de profeta, no predico para producir halagos No preparo discursitos que te crees pendejito, criticando a mi propósito Primero me respetas, luego no serás sarcástico Malos hábitos, sigo incorregible Pánico en el mundo porque el odio es invencible Música la cura, pero tú eres insensible Notas como el polen se propagan invisibles, imperceptibles Fogaudibles van, liberando esos miedos y el que dirán La vida es una y yo me río de que no se la juega Porque tomo su lugar, la balanza de una estratega Pegarle un poco más duro a tu rival No dejes que piense, igual te puede derribar Así cruda es la vida, no te dejes engañar Con un mundo de rosas, con espinas camufladas Das, master, bumba, mi mai me lo advertía Sigo sigiloso conociendo día a día Porque la noche es mi perra, eso lo sabía Soy como un gato de calle que conoció la avenida Imagínate lo que se puede crear Si me ha criado el dolor, hoy nada puede quebrantar Mi fe intacta, con toda mi música impacta Aplasta lo que molesta, arresta y eso no basta Mi cora recita y se siente bien Mis malos hábitos también y no olvido que les quiero Que fácil llevarse por la corriente que va Si con todo el flow que tenemos seguimos siendo rap Está en música, música no es pa' encasillarse Si es rap suena rap en todas partes No hay ley que rija como se comparte Lo que lo hacemos, lo hacemos y los demás que hablen El chance se busca everyday A la Davy en el área le damos face La oportunidad no llega jugando play El que las hace, las hace y los demás escuchan por ahí Nuestro propósito y lo que tenemos en mente Ser un clásico para todo el buen oyente Sonando sólido como se ha hecho siempre Nuestro propósito y lo que tenemos en mente Ser un clásico para todo el buen oyente Sonando sólido como se ha hecho siempre Que no se pierda la convicción Esta es la importancia Sonando fuerte y one shot La clave es la perseverancia Mejor suma experiencia La realeza de uno mismo está Y jamás pierdes la esencia No es por conveniencia el mantenerme vigente Es el que estén en separadas caras Y siempre de frente, no queremos ser fientes Por eso continúo plamando mi ruanita De frente a mí, mi confidente Entonces niño, baila niño que hasta tu mejor amigo miente Por eso damos cara en el presente Con música de gueto aquí se prende el ambiente Así que tranquilito y no te pongas paciente Nuestro propósito y lo que tenemos en mente Ser un clásico para todo el buen oyente Sonando sólido como se ha hecho siempre Nuestro propósito y lo que tenemos en mente Ser un clásico para todo el buen oyente Sonando sólido como se ha hecho siempre Yeah, 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 yeah ¿Qué rayos es esa cosa? Cos, 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 cos Es una pieza Clás, 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 clás ¿Está es lo que es? ¿Sabes lo que es un clásico? Creo que sí Creo que sí Creo que no Esto es un clásico Gracias por ver el video.